Azteca Sound, lo mejor de la música mezclada Ella es amanecer, vuelo de libertad Él aunque no lo ves, su vida trata de cambiar Lleva junto a la piel, con el deseo de amar Cada cual va a sutrir, alimentando esa ansiedad Amar y vivir, veniendo en contra el destino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, con el lenguaje del alma Amar y vivir, en contra de la palabra Seguimos mergadeando, compadito No vamos a hacer las esperanzas Coahuila, mi riquí Pura cuadrilla norteña El tiempo ha de ser, que marque su final Que se dirá de aquel, que vaya contratemporal Amar y vivir, veniendo en contra el destino Amar y vivir, sin encontrar el camino Amar y vivir, con el lenguaje del alma Amar y vivir, en contra de la palabra Estoy pensando en ti, voy a hacerte sentir como lo hiciste a mí Justo ahí, es solo un poco más lo que puedo esperar La bomba va a estallar, no puedo más Y si pudieras estar en mi lugar Verías que todo es normal Ahora te va a tocar lo que te corresponde Lo que te corresponde Sé que son malas tus intenciones Por mi ventana, más de mil rumores Sé que son malas, malas tus intenciones Yo sé que son malas, malas tus intenciones Por mi ventana, más de mil rumores Sé que son malas, malas tus intenciones Yo sé que son malas, malas tus intenciones Yo sé que estás ahí y me puedes oír No hay marcha atrás, no hay marcha atrás No hay marcha atrás, no hay marcha atrás Puedes pensar y especular Cómo esta historia se va a acabar Y si pudieras pensar un poco más Verías que nada sigue igual Estoy muy cerca del lugar donde tú te escondes Sé que son malas, malas tus intenciones Entre palabras, escuché tu nombre Sé que son malas, malas tus intenciones Más de casa, solo me coge la bomba y ya me clava Pasándome por tu casa, luciendo mi mejor sonrisa Traía mis zapatos nuevos, pantalón blanco, linda camisa Para que vieras que hice una seña Y tú me tiraste a lucas Pasándome por tu casa, luciendo mi mejor sonrisa Traía mis zapatos nuevos, pantalón blanco, linda camisa Para que vieras que hice una seña Y tú me tiraste a lucas 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 No sé qué es lo que te pasa Que ya conmigo no quieres nada Es cierto que andas con otro que tiene plata Que tiene carro, como no tengo ni bicicleta Ya no me quieres, linda enriqueta Y ahora me tiras a lucas No sé qué es lo que te pasa Que ya conmigo no quieres nada Es cierto que andas con otro que tiene plata Que tiene carro, como no tengo ni bicicleta Ya no me quieres, linda enriqueta Y ahora me tiraste a lucas Y ahora me tiras 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 a Lucas Y no le importa si eres bohemio, un vagabundo, un disfrutado Y ahora me tiras a Lucas Y ahora me tiras a Lucas Y ahora me tiras a Lucas Y ahora me tiras a Lucas